Es un honor estar aquí con el doctor Ramón Artemio Bracho, nuestro héroe viviente, como lo estuvimos hablando allí en Campo 9. Así es que le traigo el saludo también de Doña Francisca, de todos los de Campo 9, que el doctor tiene un secretario maravilloso de la Cruzada Mundial de la Amistad. Y también aprovechando para que el saludo para Colombia. Así es que, doctor, es un placer estar con usted acá. Y un honor. Muchas gracias, Ariadne Tizal. Sabes que ha sido algo muy estimulante recibir una visita como la tuya y además con estas hostilias que me estás dando. En Campo 9, que es donde se hizo un acto muy importante para la Cruzada y que llevó sobre todo a cabo esta increíble mujer que se llama Francisca Sosa. Ella hizo un trabajo sensacional y para esa población que es tan importante de Campo 9, que está conformada por diferentes personas que se dedican mucho a esa población. Y entonces van levantando Campo 9, que es una maravilla. Es una maravilla realmente vivir. Así es. Y qué te voy a decir. Siempre para mí es muy grato enviar un saludo muy especial para todos los amigos de Colombia, donde siempre yo mantuve relacionamientos muy importantes con la gente de Colombia. Hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde hace muchos años, tengo relacionamientos con esa gente y estoy encantado de enviar un abrazo cariñoso para todo el pueblo de Colombia, un pueblo que admiro profundamente y que quiero entrañablemente. Quiero entrañablemente a ese pueblo por ser un pueblo que siempre ha habido una comprensión muy grande entre el Paraguay y Colombia. Y más todavía, habiendo recibido, me ha dado una cosa tan importante como el saludo del pueblo colombiano cuando moría el marical Francisco Solano López, nuestro héroe máximo del Paraguay. Y todo eso, entonces, es algo que marca una estrella amistad entre mi persona y el pueblo de Colombia. Así que un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer. También quería aprovechar para contarle porque el doctor Víctor Hugo Rodríguez también está invitado para el domingo y me invitó a mí también en Teneré Yeré para entregar un cuadro maravilloso en nombre de la cruzada. El doctor está trabajando mucho también por la cruzada. O sea, él siempre trabaja incansablemente, doctor. Maravilla, qué maravilla, qué linda noticia que me trae mi querido Eri Pital. Agradezco el corazón con toda el alma por estas noticias tan lindas que me trae. Así es que el domingo, doctor, no se despegue del canal 4. No, no voy a despegar. Teneré Yeré. No, no voy a terminar.